Hola, Marcio. Muy buenos días desde la Dirección Regional de Educación de Cartago. Queremos darle la bienvenida de parte de la Comisión Regional de Interculturalidad a esta reunión, a este asesoramiento que lleva por título Reforzamiento del EFONQ de la Educación Intercultural en el Aula. Este es un esfuerzo que se ha venido realizando ya desde hace varios meses, varios años, para dar a conocer, para reforzar la información y la formación en la educación intercultural que debe desarrollarse en cada uno de nuestros centros educativos. El día de hoy, el equipo de apoyo estará conformado por las siguientes personas. El Máster Johnny Ramírez Fuentes, asesor regional de educación cívica. La Máster Marcela Gamboa Muñoz, asesora regional de capacitación y desarrollo educativo. Y su servidor Ramón Vega Sánchez, asesor regional de educación religiosa. Quisiera hacer de su conocimiento que cualquier consulta, cualquier duda o inquietud que quieran hacer, pueden llevarla a cabo a través del chat de la reunión. Allí es donde usted puede dejar sus opiniones, sus comentarios, su participación. Entonces, recuerde, en el chat de la reunión, está habilitado para que usted pueda hacernos llegar sus preguntas, comentarios, dudas, etc. En este momento, quisiera darle la bienvenida al Máster Johnny Ramírez Fuentes, asesor regional de educación cívica, quien nos ofrecerá un saludo y la bienvenida a esta actividad. Muy buenos días, don Johnny. Un gusto recibirlo en esta mañana en este asesoramiento relacionado con la educación intercultural. Muy buenos días. Muy buenos días, compañero Ramón. Muy buenos días tengan todos y todas los docentes de la Dirección Regional de Educación de Cartago. Realmente estamos muy contentos y muy felices de tener este asesoramiento de la mano con un gran especialista que vamos a tener más adelante. Este tema es sumamente importante y él nos lo explicará, don Víctor Pineda. Ya en su momento lo presentaremos formalmente, pero de antemano muchísimas gracias por su colaboración, su ayuda de siempre y estar con nosotros. Les comento, compañeros y compañeras docentes, que esta charla nos ha sido muy difícil poder lograrla y el esfuerzo que hemos realizado para que ustedes tengan este espacio para lo que es el conocimiento de la educación intercultural y cómo desarrollarlo en el aula, pues lo hemos postergado por bastantes años, ya sea por pandemia o por otras razones. Pero bueno, por fin el día de hoy estamos aquí todos juntos y esperamos que los aprendizajes sean valiosos para todos. De antemano quiero comentarles, verdad, que existe una comisión de educación intercultural en la dirección regional de Cartago. Estamos para servirles, estamos para ayudarles y para crecer todos. Muchísimas gracias y pues ojalá que disfruten mucho la reunión o la charla del día de hoy. Muchas gracias, don Johnny, por ese saludo y esa bienvenida. Y vamos a continuar con este asesoramiento, verdad, en donde me voy a referir a el diagnóstico situacional que nos hemos encontrado acá en la dirección regional de educación de Cartago con este tema tan relevante como es la educación intercultural. Bien, antes que todo quisiera solicitarles su opinión a través de este código QR al que usted puede accesar, digámoslo así, a un formulario con la ayuda de su teléfono celular, de su teléfono móvil, verdad, este, enciende la cámara o activa la cámara, captura ese código QR y se va a desplegar un formulario. Y le solicitaríamos que por favor conteste esta pregunta. ¿Alguna vez ha vivido una situación de discriminación? Si su respuesta es afirmativa, escriba al menos dos palabras que expresen cómo le hizo sentir esa situación. Entonces, le vamos a pedir que por favor, a través de ese código QR, usted pueda accesar a ese formulario y nos conteste esa pregunta, verdad. ¿Alguna vez has vivido una situación de discriminación? Y si la pregunta es afirmativa, pues dos palabras que expresen cómo le hizo sentir esa situación. Bien, una de las tareas más importantes de las que se llevan a cabo en la Dirección Regional de Educación de Cartago y concretamente en el Departamento de Asesoría Pedagógica es realizar investigaciones sobre distintas actividades, sobre distintos elementos, sobre distintos ámbitos que suceden en esta dirección regional. Y precisamente con el tema de la educación intercultural, la comisión realizó una encuesta en distintas instituciones educativas en las que participaron bastantes personas, se obtuvieron 477 respuestas, verdad, y allí podemos observar el tipo de institución educativa que participó en la encuesta, siendo en su mayoría instituciones de educación de primaria, de primero y segundo ciclo. A estas personas participantes se les preguntó sobre si conocían el enfoque de educación intercultural. Las respuestas, como podemos observar, en su gran mayoría es que se desconocía esta temática tan relevante. Un 68.3% de las personas encuestadas dijeron desconocerlo y un 31.7% dijeron, pues, que sí tenían cierto conocimiento sobre este enfoque de educación intercultural. También se les hizo partícipes de esta consulta. Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Lo anterior es un avance importante del reconocimiento de la diversidad y está consignado en el documento denominado, ¿verdad? Y allí, pues, están las distintas respuestas que se dieron, ¿verdad?, sobre cuál era el documento. Allí, importante resaltar que un más de un 80% dijo que era la constitución política de Costa Rica y otro grupo de personas, pues, dio una respuesta diferente. Bien, conoce que existe una Comisión Regional de Educación Intercultural en Cartago, ¿verdad?, sobre la existencia de esta comisión, ¿verdad?, una mínima cantidad de participantes, como lo podemos observar, es decir, de cada 100, aproximadamente 16 personas decían que sí la conocían, un 35% dijo que no, y hasta ese momento en que se realizaba la encuesta, es que algunas personas dijeron que tenían alguna información sobre la existencia de esta comisión. Bueno, de esta información que les he relatado hasta este momento y de otros elementos que se analizaron a lo interno de la comisión, se obtuvieron las siguientes conclusiones. Es fundamental realizar un taller donde se retome el tema del artículo 1 de la Constitución Política, pues el 31% de los encuestados desconocen el cambio de la redacción de este artículo en la Constitución. El 72.4% de los encuestados reconoce que es el Departamento de Educación Intercultural el ente que debe conducir este diálogo. El 61% opina la necesidad de retomar el concepto de interculturalidad para distinguirlo de otros que están muy relacionados, pero que no se asemejan, como por ejemplo es el de pluriculturalidad, multiculturalidad y multietnico. Y hay que conocer mejor las funciones y trabajos que lleva adelante la Comunición Regional de Interculturalidad de la Dirección Regional de Educación de Cartago. Es decir, hay necesidad de una mayor y mejor proyección. Tal vez nos hemos visto limitados en los últimos meses, pues, por la pandemia, ¿verdad? Y por otras circunstancias que todos conocemos de antemano. Otras de las conclusiones, los docentes concluyen que en la interculturalidad el principal rol mediador lo tienen los docentes y las personas administrativas en los centros educativos. Que hay una necesidad de enfocar más la interculturalidad en la mediación pedagógica como un eje transversal en el planeamiento didáctico. Se evidencia que la mayoría de la población migrante en las aulas son nicaragüenses, personas de origen asiático, colombiano y venezolano. De allí la importancia de incluir este tema en el planeamiento didáctico como un elemento transversal. Y que no hay un manejo claro del concepto de interculturalidad, el alcance que tiene este concepto y sobre todo la aplicación, cómo llevarlo a la práctica en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje que llevamos a cabo en los centros educativos. Importante retomar talleres, algunos conceptos como migración, pueblos originarios, discriminación, derechos humanos, memoria histórica. Esto con el fin pues de darle un adecuado manejo a estos conceptos, a estas palabras, a estas expresiones y sobre todo que lo manejemos con propiedad. Y se plantea verdad un plan de trabajo proyectado a tres años pues precisamente para la realización de talleres de asesoramientos formativos e informativos con el tema de la educación intercultural. Bien, este, ahora es importante que conozcamos las opiniones que ustedes nos han referido a través de este código QR, verdad, en el que queremos tener noticia. Si alguna vez ha vivido una situación de discriminación y si su respuesta es afirmativa, verdad, tal vez describirnos o explicarnos a través de dos palabras, cómo le hizo sentir esa situación. En este momento, don Johnny Ramírez nos está dando a conocer el resultado de esta encuesta. Don Johnny. Muchas gracias compañero Ramón, perdón. Bueno, tal como se puede observar en la presentación, verdad, la pregunta dice, ¿alguna vez has vivido una situación de discriminación? Tenemos 100, bueno, tenemos en total 226 respuestas, de esas 131 mencionan que sí y 96 personas dicen que no, bueno, que es un dato muy interesante y muy positivo, digamos, porque por lo general a veces creemos que todo el mundo siente indiscriminación, discriminación, verdad. Y también les preguntamos, verdad, que si su respuesta es afirmativa, verdad, dos palabras que expresen cómo les hizo sentir la situación, verdad. Tenemos algunas palabras como, por ejemplo, mal, incómoda, aislada, baja autoestima, desolación, vergüenza, frustrado, mucha depresión, indefensa, entre otras, verdad. Entonces, bueno, estas son las respuestas que tenemos hasta este momento. Entonces, siento ya en una actualización, 140 personas dicen que o escriben que sí y 106 escriben que no. Entonces, Ramón, no sé si quieres hacer algún comentario sobre esto. Sí, como es interesante observar cómo ciertamente bastantes personas hemos experimentado alguna situación de discriminación a lo largo de nuestra vida. O sea, podríamos pensar que esto se lleva a cabo en el ámbito comunitario, verdad, pero por qué no también relacionarlo con ciertas experiencias que se pueden llevar a cabo en los centros educativos. Y cómo esto podría influir negativamente en esas experiencias de aprendizaje, en el proceso de aprendizaje que llevan las personas estudiantes en los centros educativos, incluso uno mismo como profesional, verdad. Y allí podemos observar también una noticia que se dio a conocer en determinado momento, como el 45 por ciento de los costarricenses se ha sentido discriminado alguna vez en su vida. Esto, por supuesto, va a tener consecuencias. Podríamos pensar que la problemática de violencia que estamos viviendo en la actualidad en muchos centros educativos y que la prensa nos ha señalado en los últimos días. Cuánto de esto obedece a experiencias de discriminación que han recibido ciertas poblaciones por parte de otras y cómo el enfoque de educación intercultural puede ser una herramienta muy importante para el abordaje de esta problemática. ¿Por qué? Porque vamos a ir generando este ambiente de respeto, de tolerancia, de sentido de pertenencia que debemos ir inculcando en las jóvenes generaciones. Y es por eso que en este momento, verdad, vamos a recibir la participación de la licenciada Marcela Arrieta Quesada. Ella es psicóloga de la Asesoría Regional de Orientación y precisamente con un tema muy interesante. ¿Cuál es el impacto emocional que sufren las personas a raíz de estas experiencias de discriminación? Así que, doña Marcela, para mí es un gusto darle la bienvenida a este webinario que lleva por título abordaje de la estrategia de educación intercultural en nuestras aulas. Muy buenos días y sea usted muy bienvenida. Buenos días, don Ramón. Muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida. Buenos días, queridos compañeros y compañeras docentes. Como bien señalaba, don Ramón, en este momento, más que nunca, este es un tema que debemos de tratar con gran sensibilidad, que tenemos que prepararnos. Tenemos realmente el foco de muchas situaciones que estamos enfrentando en los centros educativos, donde las manifestaciones de violencia física, las amenazas, las agresiones verbales que se están dando, tienen que ver en situaciones de mucha intolerancia, precisamente las diferencias que, si las abordamos positivamente, son las que nos enriquecen, son las que precisamente favorecen nuestro desarrollo cultural. ¿Qué es la discriminación? Bueno, la discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Esta se genera, donde en el uso de prácticas, en los usos y prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de una manera no consciente, y ahí es donde precisamente lo que nosotros hagamos, como nosotros pongamos en contexto, reflexionemos sobre las situaciones que se nos están presentando a nivel de aula, a nivel de centro educativo, en las comunidades, son las que nos podrían dar la clave para hacer un adecuado abordaje de aquellas situaciones que en este momento se nos presentan como un conflicto a resolver. Se discrimina cuando, con base en alguna distinción injustificada, y bien que importante, una distinción injustificada y arbitraria relacionadas con las características de una persona o su pertenencia a algún grupo específico. Se realizan actos o conductas que niegan a las personas de igualdad de trato, produciéndoles un daño que puede traducirse en la anulación o restricción del goce de sus derechos humanos. Uno de ellos fundamental para nosotros es el derecho a la educación. Quería con ustedes revisar precisamente la pirámide de Maldon. En algunos momentos yo sé que ha sido parte del proceso de formación profesional de todos y cada uno de nosotros. Recordemos que precisamente en esta pirámide donde se habla de todas las necesidades fundamentales para el desarrollo, para la realización de nosotros como humanos, que estamos partiendo de este enfoque de qué es lo que yo necesito para ser una persona feliz y funcional en respecto de mis derechos y el reconocimiento de los derechos de las otras personas. Bueno, recordemos que teníamos una serie de necesidades fisiológicas donde se habla el derecho precisamente a la alimentación, a la respiración, algo tan básico, ¿verdad? Y que lo hemos visto tan limitado. Y yo creo que pocas veces valoramos el aire que estábamos tan acostumbrados a tener, ¿verdad? Con nosotros, que ahora con la pandemia, ¿verdad? Que encontramos este valor, la alimentación, el descanso, las necesidades de estar bien, de tener esa posibilidad de disfrutar de nuestros espacios de ocio, el sexo, toda la búsqueda de este equilibrio, ¿verdad? Humano fundamental. Pero vean qué interesante, porque una vez satisfechas estas necesidades, ¿verdad? No podemos decir que estamos completamente realizados como personas. Necesitamos, importantísimo, la seguridad física, la seguridad de un empleo, de los recursos, la constancia, ¿verdad? Esta parte moral, familiar, esa contención, nuestros sistemas de salud y también el respeto a nuestra propiedad privada, que si nos damos cuenta, son necesidades que están siendo sumamente violentadas en este contexto actual que tenemos. Y donde, como bien hemos venido señalando, tiene que ver mucho con el irrespeto y la poca tolerancia a las diferencias. Y donde muchas veces nos encontramos, donde muchas veces nos encontramos una serie, perdón, ahí se nos piden pantallas, donde muchas veces nos encontramos muy limitadas esta necesidad. También está la parte de la amistad, del afecto, la intimidad. Y miren qué importante, porque está por ahí el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Todo esto viene a dar, ¿verdad?, precisamente a culminar con cómo precisamente la falta de prejuicios reconoce la posibilidad de que nosotros nos desarrollemos en un entorno creativo, espontáneo, donde precisamente la resolución de los conflictos que van a estar cientes, son inherentes a nuestro desarrollo como humanos, van a estar ahí presentes. Pero para realizarlo necesitamos cumplir con una serie de valores. Y si nos damos cuenta, hay muchas de estas necesidades que en este contexto actual, en los centros educativos, están siendo limitadas, por no decir violentadas. Les traía esta imagen que en su momento rodó por el mundo. Si nosotros cambiáramos hoy por hoy, posiblemente encontraríamos los refugiados de Croacia que han tenido que abandonar su país, algunos sumamente, ¿verdad?, acogidos en otros, en algunos lugares, otros muy maltratados. Me conmovía mucho la imagen de un puente que está para hacer el cruce entre Croacia y otros países y que las personas para recibir a los niños y a las niñas han puesto una serie de muñecos, de peluches, de cosas ahí, para que estos niños que vienen despatriados puedan encontrar y sentirse acogidos en este que posiblemente será su nuevo hogar. No sabemos hasta cuándo. Esta imagen que les traigo es de una joven voluntaria de la Cruz Roja Española. Su nombre es Luna. Y precisamente cuando uno de estos barcos que traen a estas personas, estos inmigrantes, se hunde, ¿verdad?, precisamente sufren un naufragio. Este muchacho que abraza a Luna es una de las personas que logra sobrevivir. Mientras él está siendo consolado, le están dando resucitación a uno de sus mejores amigos. Luna dice que si bien es cierto, no entendía la parte, toda la barrera del idioma, lo que él le decía, pero sí lo veía como él enumeraba con sus dedos mientras lloraba toda la cantidad de amigos y familiares que había perdido en esta travesía. Resulta que este gesto de Luna, que abraza, que contiene a este ser humano, en un momento de mucho dolor, de mucha vulnerabilidad, recibió una gran violencia. Porque como ella, una joven blanca, abrazaba a un joven negro. Y recibió tanta, tanta violencia en sus redes sociales que requirió cerrarles. Porque toda la violencia, así como recibió algunos mensajes de apoyo, de reconocimiento, de solidaridad, de empatía, recibió mucha violencia. Y es lo que nos estamos encontrando en estos momentos y para lo que hemos usado en nuestras redes sociales. ¿Qué impacto tienen las personas en recibir toda esta discriminación? Bueno, lo vamos a ver en una afectación de su salud física, a través de trastornos del sueño, de la alimentación, con problemas digestivos, dolor de cabeza, fatiga y un gran agotamiento entre algunos. También tenemos consecuencias a nivel psicológico, como es la inestabilidad emocional, los sentimientos de insatisfacción, miedo, soledad, el abandono, la desconfianza en sí mismo. No es casual la gran cantidad de crisis de ansiedad que estamos enfrentando en los centros educativos. Y no solamente por parte de los estudiantes, sino también por parte del personal docente que ha requerido mucho apoyo. Tenemos un impacto en las relaciones familiares y sociales, ya que nos volvemos poco comunicativos y esto nos empieza a aislar y a cortar nuestras redes de apoyo. Tenemos obviamente a nivel educativo un consecuencia sin la vida escolar. ¿Por qué? Porque tenemos un ambiente que está generando mucha desmotivación, desinterés y falta de atención, ¿verdad?, propiamente en las clases. Esto incide en bajo rendimiento académico, el desenganche o abandono escolar y un mucho, mucho rechazo hacia el entorno educativo y, ¿por qué no nosotros también?, hacia el entorno laboral. Encontramos algunas conductas extremas, algunos picos que tenemos muy fuertes en los centros educativos que tienen que ver con las autolesiones, esa agresión hacia sí mismo o también hacia el victimario como una forma de defensa. Y en algunos extremos estamos llegando a conductas de actos suicidas. Manejamos mucha culpa, donde la reacción precisamente es achacar a la persona que sufre la discriminación, la responsabilidad de la agresión que está recibiendo, o tendemos a minimizar los hechos. Y aquí entra mucho la cultura precisamente costarricense, donde el famoso choteador lo que esconde es una conducta pasivo-agresiva, donde a través de una broma lo que tendemos es a maltratar, a discriminar, a estigmatizar a las personas. Y si las personas nos muestran su rechazo, nos muestran su disgusto, inmediatamente les devolvemos la culpa y la responsabilidad. Y les decimos, pero qué delicado, era solo una broma, cuando lo que estamos haciendo es agrediendo. Entonces, miren cómo terminamos agrediendo dos veces a esta persona. ¿Cuál es el impacto en las personas que ejercen la discriminación? Bueno, obviamente son personas con una gran confusión en sus valores morales, ¿verdad? El creer que lo que está haciendo es bromeando, es siendo simpático, siendo cómico, ¿verdad? Son personas que tienen dificultad para diferenciar el bien del mal, ¿verdad? Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que está dentro de un enfoque, y vamos de derechos humanos precisamente. Es una persona con mucha dificultad para seguir normas y aceptar también la autoridad, ¿verdad? No afronta sus responsabilidades, el entender que lo que está haciendo está mal. Y obviamente esto nos genera una falta de empatía al entender, al comprender, al validar el dolor que está generando en otras personas. Y es una persona, por lo tanto, que podría señalarse que es incapaz de comprender el sufrimiento que está provocando en las personas a quienes maltratan. ¿Qué pasa con aquellas personas que son testigos de esos actos de discriminación? Bueno, son personas que han normalizado la discriminación como un hecho cotidiano y aceptado. Y eso es lo que nos pasa en algunos centros educativos, que ya nos acostumbramos y minimizamos cuando un estudiante está maltratando al otro, cuando hay un grupo que hostiga o maltrata al otro por sus diferencias, por su lugar de procedencia, por su forma de ser, por su forma de hablar, por su nacionalidad, por su condición económica, ¿verdad? Y de pronto nosotros mismos no es para tanto cuando recibimos la queja, no es para tanto cuando recibimos la solicitud de apoyo por parte de la familia, minimizando los eventos. Muchas veces creemos que la violencia, ¿verdad? Es una forma aceptada y relacionada, así por eso contamos chistos y hacemos bromas pesadas, ¿verdad? Con respecto a situaciones como grupos técnicos, situaciones migratorias. También llegamos muchas veces a identificarnos tanto con la persona que ejerce la violencia que terminamos comportándonos de la misma manera y muchas veces nos quedamos callados también. Somos sumamente tolerantes y no porque estemos de acuerdo, pero sí porque tenemos mucho miedo de sufrir las mismas consecuencias de la persona que está recibiendo la violencia. Entonces preferimos guardar silencio y nos convertimos en cómplices de este agresor. ¿Qué pasa con la comunidad educativa propiamente? Bueno, nos vamos a encontrar, los medios de comunicación nos lo han señalado y nos han mencionado constantemente, ¿verdad? Se genera un ambiente de mucha inseguridad en el centro educativo, lo que termina también favoreciendo la reproducción de esos patrones de conducta porque ya hay personitas que fueron maltratadas de alguna manera o que han sido amenazadas o empiezan a organizarse y armarse para enfrentar estas amenazas. También se atenta contra la convivencia en el centro educativo y obviamente eso nos está generando un incremento en el estrés laboral que estamos enfrentando como personal en los centros educativos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a doña Marcela por contextualizarnos de una manera tan apropiada cuáles son las consecuencias, ¿verdad?, que se sufren en los centros educativos a raíz de experiencias de discriminación. Y, muy importante, cómo a través de un enfoque de educación intercultural podemos ayudar a prevenir todas estas consecuencias negativas que se nos describieron anteriormente. Bien, pues para mí es un gusto en este momento presentarles al señor Víctor Pineda Rodríguez, al Máster Víctor Pineda Rodríguez, quien es asesor nacional del Departamento de Educación Intercultural y quien nos va a hacer una presentación de este enfoque. Don Víctor Alfredo Pineda Rodríguez cuenta con una experiencia de 17 años en educación primaria, directamente en trabajo de aulas en diversas instituciones privadas, subvencionadas y públicas, y con cinco años de experiencia como asesor nacional de educación intercultural. Don Víctor además representa al Ministerio de Educación Pública ante instituciones nacionales e internacionales en temas de migración, refugio y apatridia. Cuenta con licenciaturas en educación primaria, administración educativa y evaluación educativa, y además con una maestría en gerencia de proyectos. Como podemos observar, don Víctor es una persona muy capacitada en este tema de la educación intercultural, y gracias a Dios, ¿verdad?, y a la generosidad de don Víctor, pues hoy contamos con su presencia en esta mañana para hablarnos de este tema tan relevante. Así que, sin más preámbulo, don Víctor, sea muy bienvenido a este webinario, y quedamos con usted. Y de antemano, le agradecemos su participación. Muchísimas gracias, Ramón, por esta introducción. Le agradezco también a la Comisión Regional de Educación Intercultural de la Dirección Regional de Educación de Cartago por esta invitación, donde me siento tan orgulloso de compartir con tantas personas, docentes, con colegas de segundo ciclo, en este caso. Un agradecimiento especial a don Johnny, a doña Marcela y a don Ramón por la invitación, y sin duda alguna, obviamente también, a don Carlos Torres y a don Víctor Orozco como autoridades de la Dirección Regional de Educación Cartago. Para mí es un honor compartir con ustedes en este día lo que podemos, ¿verdad?, hasta el momento configurar como esta operacionalización, conceptualización y operacionalización del enfoque de educación intercultural. Y para esto, entonces, me voy a permitir compartir pantalla y me van a regalar, entonces, un momento para llevar a cabo este proceso. Muchísimas gracias. Continuando con este webinario y dando el espacio adecuado para que don Víctor pueda compartir pantalla, les recuerdo que a través del chat de la reunión ustedes pueden, pues, participar en el mismo, dándonos a conocer sus inquietudes y sus preguntas. Y ya tenemos, pues, la presentación allí de don Víctor, quien va a continuar con este tema tan interesante. Don Víctor. Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, quiero contarles, antes de empezar, una pequeña historia personal. Porque cuando nosotros hablamos de educación intercultural, si no nos remitimos a nuestras raíces, poco podemos hacer. Tenemos que valorar todo nuestro caminar, ¿verdad?, nuestra procedencia, para poder, entonces, tener apertura a otras formas de expresiones culturales y a otros grupos culturales como tal. Entonces, quiero contarles que, bueno, yo soy costarricense y mi madre también lo es y mi padre era salvadoreño. Él, lamentablemente, murió hace ya poco más de cinco años. Y ellos dos se conocieron en Guatemala. Imagínense, ¿quién iba a pensarlo? Fueron novios durante cinco años por carta Dicen ellos que cuando alguno de los dos se atrasaba y no recibía la carta, inmediatamente se iban a mandar un radiograma para poder saber si todo estaba en orden, si todo estaba bien, porque ni siquiera había comunicación por teléfono. Entonces, después de cinco años de ser novios, mi papá vino y se casaron cuando mi madre cumplió 20 años. Desde entonces, bueno, tuvieron a mis tres hermanas y cuando ya mi mamá tenía 24 años, tenía a sus tres hijas. Y muchos años después, aparecí yo. Entonces, me tuve que acostumbrar a que me llamaran el golazo, ¿verdad?, el cumiche, como dicen en muchos lugares. Este, incluso hasta el zarpe me habían llamado. Pero en todo esto, quiero contarles que esa relación entre la cultura salvadoreña y la cultura costarricense que se dio en mi casa, me ayudó muchísimo a establecer relaciones interculturales desde muy pequeño y a saber que sí se puede, que todo esto que vamos a hablar ahora no es paja, que sí se puede llevar a cabo desde un marco de disfrute que no es más carga, ¿verdad?, no es más carga laboral, no es una columna nueva en ningún documento, sino que es poder aprovechar todos los saberes culturales que tiene una persona para enriquecer nuestras prácticas docentes. Pero también nos enriquece a nosotros como personas y sin duda alguna a las personas estudiantes también. Entonces, inicio recordando que Costa Rica, no porque lo diga la constitución política, sino que más bien la constitución política lo dice por la realidad antropológica que tiene nuestro país de ser lo que tantas veces se ha llamado un crisol cultural y que por eso reconocemos que es un país, una república pluricultural y multietnica. Entonces, para reflejar eso, vamos a iniciar con este video. Don Víctor, si es tan amable de activar el audio del video, si no, mucha la molestia. Claro que sí. Voy a dejar de compartir un segundo y comparto de nuevo con audio. Mientras el compañero Don Víctor le coloca el audio al video, les quiero comentar que el formulario de asistencia ya se encuentra en el chat del evento, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan ahí consignar su asistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Don Johnny. Gracias. Aún no tiene sonido, Don Víctor. Un segundo, porque yo sí lo estoy compartiendo con sonido. Incluso en la prueba lo hicimos, ¿verdad? Y todo salió bien, pero vamos a ver cómo lo podemos mejorar por acá. No se preocupe. Igual, quiero compartirle a los compañeros que están en este momento en este webinario comentarles, ¿verdad? Que ese tema de educación intercultural es sumamente importante, ¿verdad? Hay todo un departamento o comisiones que son el apoyo, ¿verdad? Y algo que vamos a recalcar, ¿verdad? Durante esto es la importancia de no ver la educación intercultural como un aislado, ¿verdad? Como algo que está por ahí y solo se acelera de vez en cuando, sino que tal como lo va a explicar, ¿verdad? Lo vamos a explicar durante la charla, debe ser algo del día a día. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Don Johnny. Ahora sí. Creo que no. Póngale un sucesito, a ver. ¿Será que tiene desactivado ahí el sonido en la presentación? Vamos a probar. Y disculpen, realmente estas cosas son las que pasan en verdad en la virtualidad porque, como les decía, en las pruebas que hicimos antes de las 10, todo había sonado súper muy bien. Ahora sí. Ahora sí. ¡Vamos a probar. ¡Vamos a probar! ¡Vamos! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! Soy Tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy Tico, y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy Tico, porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito Nicoyán, la patriótica y pasión. Soy Tico, y cuando miro la alborada, el lamento del chihuahua acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico, porque cada vez que encuentro a un amigo o forantero, les demuestro mi calor. Soy Tico, porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico, porque una guaria morada me encalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy Tico, y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad. Soy Tico, pura naturaleza, plaza, volcanes y mucha belleza. Tico, estoy bendecido, mi gente es amable, mi pueblo es querido. Tierra fértil que se inspira, aire puro es lo que se respira. Flora y fauna muy colorida, soy Tico, y por eso soy pura vida. Soy Tico, porque amo la patria mía, en noche y de día parrandeamos con alegría el ritmo de una marimba y un buen guinipía. Ser Tico es una bendición, se me infla el pecho, emoción de llevar el blanco, azul y rojo en mi corazón. Por eso soy Tico, soy pura vida, que viva Costa Rica, mi patria, que viva. Soy Tico, porque cada vez que encuentro a un amigo por acero, le demuestro mi calor. Soy Tico, porque vivo enamorado, y orgulloso de la tierra, que ha inspirado mi canción. Cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico, porque un agua ya morada, me encalana la mirada, me impresiona de verdad. Soy Tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad. Soy Tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad. Me indican si me escuchan bien, por favor. Fuerte y claro, don Víctor. Muchas gracias, Ramón. Bueno, como pudimos ver en esta canción, donde aparte de la expresión como tal del ser costarricense, donde reconocemos soy Tico, soy Tica, y todo lo que esto implica, entonces podemos también ver cómo desde las diversas expresiones culturales encontramos ritmos, encontramos diversidad de lenguas, encontramos también diversidad de grupos étnicos como tal, y eso refleja la realidad pluricultural costarricense. Entonces, vamos a entrar ahora a hacer una revisión conceptual de las bases de la educación intercultural para poder después ver como tal de qué manera podemos operacionalizar todo esto, no solamente en las aulas, sino en nuestra vida cotidiana también. Bueno, en primer lugar, acá vamos a reconocer el concepto de cultura, que muchas veces se pensó que era solo desde las expresiones artísticas e incluso folclóricas, ¿verdad?, pero sabemos que ahora se define como un conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a un grupo social. Y estos rasgos distintivos van a ser espirituales, materiales, intelectuales y afectivos. Como pueden ver, entonces es algo completamente integral. Y todos estos rasgos se van a reflejar en las artes y letras de cada grupo cultural, en sus modos de vida, las maneras de vivir juntos, en el sistema de valores de esta sociedad como tal y en sus tradiciones y creencias. Vean que no es que las artes y las tradiciones no son parte de la cultura. Claro que lo son, pero no solamente como se pudo haber pensado durante mucho tiempo. En ese sentido, tenemos que reconocer también que en cada lugar, como por ejemplo en este caso, en Costa Rica, tenemos una cultura mayoritaria, que es la cultura mestiza, totalmente, ¿verdad?, colonizada. Y también tenemos varias culturas minoritarias. Esta cultura mayoritaria nos ha hecho pensar durante muchísimo tiempo que todos somos blancos en Costa Rica, o sea que hay una blanquitud muy marcada. También que nuestra, nuestra ascendencia es principalmente, casi exclusivamente europea. También que todo se desarrolla en el gran área metropolitana y el resto no corresponde, por ejemplo, al país, ¿verdad? No es solo como para ir a las playas. Lo importante es en el centro. Eso es Costa Rica. Y muchas veces ustedes pueden ver hasta proyectos, incluso educativos, que cuando se desarrollan en ciertas áreas las personas dicen, ¿y cómo voy a hacer esto? Si aquí no hay nada de lo que aquí me piden alrededor. Y por eso es que tenemos que tener esa conciencia para que todo lo cuanto hagamos desde la educación no deje a nadie atrás. Contemple a todas las personas y contemple toda esta diversidad. Aquí tenemos que recordar también que, bueno, se nos ha hecho pensar que Costa Rica solo se habla español. Acá este es el idioma oficial de la república, pero hay muchos idiomas. También hay muchas lenguas, no dialectos, y eso es importante reconocerlo. También vamos a repasar que cuando nosotros hablamos de diversidad, últimamente se ha encasillado solo en la diversidad de orientaciones sexuales. Sin embargo, la diversidad es en todo. Y también cuando hablamos de educación inclusiva, se suele pensar exclusivamente en la discapacidad. Pero la educación inclusiva, y de verdad valga la redundancia, incluye también a todos y todas desde toda la variedad que podamos tener. Entonces, vamos a revisar tres conceptos básicos. La multiculturalidad. En este sentido, vamos a reconocer que nosotros vemos la diversidad de un país a partir de un golpe de ojo, ¿verdad? Cuando entramos a cualquier lugar, como en este caso a las aulas, podemos ver que nuestros estudiantes vienen de diversas, tienen diversas nacionalidades, no solo son costarricenses, hay diversidad de creencias, hay diversidad de credos. Y todo esto, ¿verdad? También incluso fenotípicamente podemos ver diferencias entre unos y otros. Y ese reconocimiento es la multiculturalidad. Es decir, aquí no somos igualiticos, ¿verdad? Acá en dignidad y en derecho, sí, pero en grupos culturales, no. Entonces, esa diversidad cultural, ese reconocimiento de la diversidad cultural es la multiculturalidad. Nada más es darnos cuenta. Sí existe la pluriculturalidad, que es la que establece nuestra constitución política a partir de la reforma del artículo 1. Lo que indica es, bueno, si aquí hay diversidad, si hay varios grupos culturales, todos tienen que tener igual valía. Ninguno va a tener supremacía sobre otro. Y además, cada uno va a tener posibilidad de ejercer sus derechos y sus deberes. Sin embargo, en la pluriculturalidad, básicamente lo que se nos establece es, como decía mi abuela, cada quien en su casa y Dios en la de todos. No, no vamos a tener, si vamos a respetar, ¿verdad? La coexistencia de los grupos culturales, pero yo no me voy a interesar en qué es lo que hacen los demás, ni voy a exponer tampoco lo que hago yo. Por eso es que la educación como vehículo de mejoramiento social, la utilizamos para dar un paso más allá a partir de la interculturalidad, donde ahí sí nos atrevemos a tener una implicación general con las demás personas, reconociendo que el hecho de que yo me relacione con otras culturas no me convierte en parte de esa cultura. Simplemente amplía mis horizontes y mi bagaje cultural se enriquece sin duda alguna. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos promover primero el conocimiento cultural propio para que esto nos permita después tener una apertura a culturas ajenas a la propia. Pero siempre en educación intercultural vamos a reconocer la importancia tan grande que tiene reconocer primero mi identidad cultural. No solo reconocerla, sino también valorarla. En una imagen, la educación intercultural se puede ver así o la interculturalidad se puede ver así. Vean que esta persona piensa en verde, la otra persona piensa en azul. Pueden coexistir y crear nuevas expresiones culturales a partir de lo suyo sin perder la identidad personal. Y eso es lo importante. En la interculturalidad yo no pretendo convencer a las demás personas que mi cosmogonía y mi cosmovisión son las verdaderas. Si no, yo tengo que reconocer que mi cosmogonía y mi cosmovisión son importantes para dirigir mi vida, pero que es tan verdadera y tan valiosa como la cosmogonía y cosmovisión de otras personas. Por cualquier cosa, ¿verdad? Cosmogonía es la forma en que cada grupo cultural cree que se creó el universo a partir de relatos. Todos obviamente existen relatos muy diversos en cuanto a cómo se creó el universo y todo lo contenido en él. Y la cosmovisión entonces es como la persona se desarrolla en el mundo con su estilo de vida a partir de esa cosmogonía. Una de las cosmogonías más conocidas en este país proviene de la tradición judío cristiana en la que a partir de los relatos bíblicos del Génesis se nos establece que hay un ser superior que creó todo a partir de su palabra y que con tierra creó al ser humano. Pero existe otra cosmogonía que indica que un ser superior creó todo, ¿verdad? Y que a las personas las creó no a partir de tierra, sino a partir de semillas de maíz. Entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos más puntos de coincidencia que de divergencia. Y esto, cuando nos atrevemos a implicarnos con personas culturalmente diversas a la nuestra, nos enriquecemos de esta manera. Y vemos que lo importante es reconocer en qué creen y no decir si es mito, si es religión o si es espiritualidad. Es simplemente su cosmogonía y su cosmovisión diferentes a la mía, pero tan verdadera como la mía. Por eso la educación intercultural en este sentido se reconoce como un modelo integrado y participativo de gestión educativa. Integrado porque no deja a nadie atrás. Todos estamos ahí incluidos e incluidas. Y, por otro lado, es participativo porque la idea es que se rompa ese modelo adultocéntrico y se escuche verdaderamente las voces de todas las personas implicadas en la comunidad educativa. Que además se reconozca que los proyectos no surjan desde las ideas detrás de un escritorio, sino a partir de las necesidades reales en territorio, ¿verdad? Donde realmente está sucediendo el acto educativo como tal. Ahora bien, esta educación intercultural se basa en respeto y valoración de, obviamente, la diversidad cultural a partir del diálogo plural, del respeto y la aceptación más allá que la tolerancia. Y, además, obviamente, está dirigido a todas las personas, una vez más, sin dejar a nadie atrás. Dice don Julio Cortázar que la cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Y, en este sentido, volvemos a hacer hincapié en que cuanto yo más me conozca y profundice y valore en mi identidad cultural, más voy a poder tener apertura a otras. Sin poner por debajo a la cultura costarricense y mucho menos poniéndola por encima de los demás. Ok. Ahora, hemos establecido cuatro áreas estratégicas para la aplicación de este enfoque de educación intercultural. En primer lugar, tenemos la contextualización y pertinencia cultural, que yo les voy a hacer un pequeño esbozo porque don Johnny va a conversar sobre esto más adelante. También, el segundo eje o área sería la atención a las poblaciones culturalmente diversas para poder ser pertinentes, ¿verdad? Y, pues, por decirlo de alguna manera, políticamente correctos con nuestras formas de atención a toda esta diversidad. Darle a cada quien lo que corresponde según su cultura. Y, también, el otro eje es el fortalecimiento de la identidad local, o lo que hemos conocido también como la revitalización de la memoria histórica. Y, el cuarto eje es la erradicación de todo tipo de discriminación racial y xenofobia. Este último quedó por fuera de la atención a las poblaciones culturalmente diversas porque, si bien es cierto, hay una mayor cantidad de prejuicios y de discriminación y xenofobia ante estas poblaciones, pertenecer a una población culturalmente diversa no exime a nadie de no tener, ¿verdad? Perdón, de tener prejuicios contra otras poblaciones diferentes. Entonces, la erradicación de todo tipo de discriminación racial y xenofobia se trabaja por aparte porque ahí entramos de nuevo todas y todos. Entonces, vamos a hacer una mirada focalizada en cada una de estas áreas a partir de este momento. Como les digo, tanto la contextualización y pertinencia cultural como el fortalecimiento de la identidad local las va a trabajar Don Johnny más adelante, después de esta presentación. Entonces, yo me voy a referir en algunos aspectos, pero él va a profundizar. Bueno, con respecto a la contextualización, lo tenemos muy claro, ¿verdad? Cuando nos llega un, por ejemplo, un problema de matemática que dice, Juan fue al mercado y compró 15 dólares en carne, 20 dólares en verdura. Ya hay de inmediato, sabemos, este problema está descontextualizado. No se ajusta a nuestra realidad. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil ver que las cosas están descontextualizadas. Los programas de estudio nacionales, oficiales, obviamente, están dirigidos a el país en general. Entonces, ahí nosotros tenemos que tomarlo como una línea general, pero ponerle esa impronta, esa sazón cartaginesa para que se ajuste a la realidad inmediata, al contexto inmediato de las personas estudiantes y que los aprendizajes esperados tengan mayor significancia, mayor relevancia además. Y la pertinencia cultural va a implicar cómo vamos a trabajar todos estos temas, todos estos aprendizajes esperados, tomando en cuenta esta realidad cultural tan diversa que hay en el aula. Porque no solo es revisar esas raíces, ¿verdad? Cartagas, como dicen, sino también reconocer que si en el aula, como vimos con los resultados del diagnóstico, hay estudiantes de origen venezolano, colombiano o de cualquier otro, ¿cómo puedo yo respetar ese origen cultural, pero que me sirva también para enriquecer el currículo para todas las personas, incluso para nosotros como docentes? En cuanto al término este de poblaciones culturalmente diversas, en nuestro país las vamos a reconocer como los pueblos indígenas, que son ocho pueblos distribuidos en 24 territorios a lo largo y ancho del país, no solo en Talamanca, ¿verdad? Como muchas veces se piensa. Y que cuatro de estos pueblos tienen su lengua viva. Dos pueblos están en proceso de revitalización y resucitación de su lengua. Y otros dos pueblos, que son el pueblo Huetar y el pueblo Chorotega, desafortunadamente ya perdieron su lengua, ya se extinguió. Por otro lado, tenemos a las poblaciones afrodescendientes que han llegado en diversas migraciones al país, donde también tenemos que reconocer que no todas ellas fueron migraciones esclavistas. También hubo migraciones comerciales voluntarias. Y esto tenemos que ir recabando información para dejar muchos mitos atrás. Y la otra población en general es la población extranjera, donde vamos a reconocer que hay migrantes regulares e irregulares, que hay personas refugiadas y solicitantes de refugio o asilo, y en riesgo de apatridia o apátridas. Acá me detengo un poco nada más. Primero que todo, recordar que nadie es ilegal. Por lo tanto, hablamos de situaciones de indocumentación o de migración irregular, para no ponerle ese peso semántico a la persona como ilegal. Nadie es ilegal en el mundo. Luego, en cuanto a refugio, pensamos muchas veces, ¿verdad?, que el refugio es solo el asilo político como tal, pero esa es una una dentro de categoría, ¿verdad?, dentro del refugio como tal. Pero tenemos muchísimas personas refugiadas en nuestro sistema educativo. Y la apatridia es cuando una persona, ningún país o estado la reconoce como propia. Entonces, cuando a la hora de matricular a alguien o revisar cualquier documento, solemos ver dos opciones, nacional o extranjero. Debe haber una tercera opción, ¿verdad?, porque no todos somos o nacionales o extranjeros, aunque parezca extraño. Hay personas que no son ninguna de las dos, y son estas personas en riesgo de apatridia o apátridas como tal. Ok, y espero que hasta el momento todo esté quedando lo más claro posible. Con respecto al fortalecimiento de la identidad local o revitalización de la memoria histórica, es poder armar esas piezas que vemos ahí para reconocer nuestra identidad histórica local. ¿De dónde surge Cartago? Por ejemplo, ustedes como dirección regional llevaron a cabo una situación pues que se reconoce como una práctica exitosa, digna de replicar, y fue ahondar en la historia de Cartago como tal y poder reconocer toda la historia de la Puebla de los Pardos. Ese es el fortalecimiento de la identidad local, rescatar todo lo que la memoria oficial o la historia oficial ha dejado de lado, incluso que ha metido debajo de la alfombra, como suele suceder, ¿verdad?, y recordarnos, estos momentos, estos personajes han sido fundamentales para que nosotros actualmente en Cartago seamos así, de igual manera en Costa Rica en general. Y por otro lado, tenemos todo el trabajo que se puede realizar a favor de la erradicación de todo tipo de discriminación racial y xenofobia. Y aquí, compañeras y compañeros, quiero que hagamos un repaso de lo que se reconoce como normalización. Hay cuestiones, como nos explicaba ahora Marcela, que se reconoce como tan normal que no le vemos el tinte discriminatorio que tiene. Cuando se comparten memes, cuando hacemos posts en redes sociales, lo que hablamos, tenemos que hacerle una revisión tan crítica y tan profunda y que pase por filtros para que podamos encontrar el componente discriminatorio o xenofóbico que estos tienen. En Costa Rica se hizo un estudio, lo realizó el Sistema de Naciones Unidas, en el que encontró que la mayor cantidad de discurso de odio que se da en redes sociales es contra personas afrodescendientes y extranjeras. En cuanto a las personas extranjeras, principalmente a las personas nicaragüenses y chinas y también contra la mujer y contra las personas de orientación sexual diversa, principalmente contra los hombres homosexuales. Entonces, acá nosotros nos damos cuenta que hay muchísimas cuestiones que se dicen normalmente, pero que tienen un gran peso prejuicial. Por eso, desde la educación intercultural, lo que se promueve es que, primero, cuando tenemos relaciones con culturas diversas a las nuestras, esto nos ayuda a reconocer con mayor facilidad cuando estamos diciendo algo de manera incorrecta o ideas que teníamos ahí muy, muy instauradas que no son correctas. Si desde la política curricular nosotros trabajamos a favor de esta habilidad llamada aprender a aprender, esto también nos tiene que implicar aprender a desaprender. Y dentro de esa normalización tenemos frases tan comunes como aquí trabajando como negro o ya la hizo negra haga la trompuda o es que es tan nica. Mire, usted parece nica de verdad. Tenemos frases como no sea tan indio, salude o hagamos fila india. Indio comido puesto el camino. En cuanto a los deportes, si ustedes escuchan todos los insultos que se pueden proferir, todos tienen que ver con convertir en mujer a la persona. Todos los insultos son totalmente hacia el lado femenino. ¿Verdad? Es que es muy perra, es que es muy teta. Todas estas cuestiones que se dicen son denigrando a la persona haciéndola ver como mujer. Y entonces ahora que yo leía estos resultados de sus respuestas compañeras y compañeros donde más de 100 personas indican que no han sido parte de un acto discriminatorio, por un lado digo, desde mis creencias, Dios primero que sea cierto, sería muy esperanzador ir viendo que cada vez vamos avanzando más en materia de derechos humanos y que nuestra convivencia con otras personas cada vez va limpiándose y que no tenemos este tipo de situaciones. Pero por otro lado, digo, estas 100 personas, ¿será que nunca han tenido un ataque directo hacia ellas? ¿Será que no lo han tenido este directo pero sí indirecto y no se han dado cuenta? O si nunca han recibido uno hacia ustedes como tal, ¿habrán presenciado alguno? ¿Han presenciado como, por ejemplo, en los noticieros suelen estar estos headlines o titulares que indican en Limón hubo asalto o asesinato o violación en Limón, en Limón como provincia, pero no diciéndolo en el lugar específico, como si pasa en San José, nunca dicen que es en la provincia de San José pasa, sino dicen exactamente el lugar donde está. Ahí hay una discriminación encubierta en todas las frases que hablábamos ahora, en ver cómo estudiantes que provienen de otros países diferentes a Nicaragua cuando están en el sistema educativo empiezan a adoptar esos prejuicios que hay con las poblaciones nicaragüenses. Reconocer también cómo se asocian prejuicios como, por ejemplo, nicaragüense me puede matar un machetazo colombiano es traficante verdad, este salvadoreño fijo es marero o es marera pero también hay otros prejuicios que se disfrazan de positivos como, por ejemplo, dicen ah, es chino fijo es buenísima en matemática o verdad, es español entonces tiene mejores va a tener mejores calificaciones o incluso si es estadounidense que si es por ejemplo este peruano o guatemalteco por ejemplo y son cosas que nos hemos encontrado a lo largo de estos años de trabajar los temas entonces esa normalización la tenemos que revisar una y otra vez para poder reconocer de qué manera no estamos por un lado atacando directa o indirectamente o por otro lado estamos invisibilizando porque vean que en ese resultado dice que las poblaciones en cuanto a lo culturalmente diverso que más se ataca es a la población afrodescendiente y a la población extranjera pero a las personas indígenas no se les toca de ninguna manera pero no se les toca ni para bien ni para mal es como cuando tenemos a un niño o una niña isla en el salón de clases donde ni lo vacilan pero tampoco lo toman en cuenta para nada simplemente es prácticamente inexistente entonces todo esto lo tenemos que revisar para que desde el enfoque intercultural nosotros le demos la visibilización y la valía a cada una de las culturas diversas que tengamos pero además eliminando todo tipo de discriminación racial y xenofobia y esto lo podemos lograr a través de este el enfoque que le demos a nuestras actividades de aula también a las acciones administrativas desde el momento en que alguien se matricula cómo vamos a tratar esto desde este enfoque intercultural y también con todas las acciones co-curriculares que se desarrollan dice Humberto Beco que la belleza del universo no es solo la unidad en la variedad sino también la diversidad en la unidad que cuando nosotros nos vemos como un solo centro educativo verdad y el equipo que lo conforma reconocer que en esa unidad hay diversidad y no solo en las personas estudiantes porque la política educativa nos dice que la persona es el centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad pero yo no sé ustedes yo también soy persona entonces yo también soy centro como funcionario de este sistema educativo verdad entonces también tenemos que reconocer la diversidad que existe en nuestros colegas y en nuestras colegas para poder hacerlas ver para poderles tratar con pertinencia cultural por eso lo que se requiere es que nosotros como docentes y como funcionarios del Ministerio de Educación Pública podamos desarrollar una serie de habilidades interculturales ¿qué implica esto? bueno obviamente tener una actitud positiva ante la diversidad que cuando ustedes le dicen que viene un nuevo estudiante y es nicaragüense no se arrugle la cara ¿verdad? no digan hay uno más otra carga no sino que ante la diversidad cultural en general ¿verdad? desde todas estas desde todos estos grupos culturales diversos y ante la población mestiza como tal se esté dando un trato positivo que se respeten las diferencias y una vez más se vuelve a subrayar y que se valore la propia cultura les voy a contar dos dos experiencias que tuve en estudiantiles en uno un estudiante nicaragüense dijo quiero pasar callado todo el día porque como yo no 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 hay manera que no se den cuenta que si soy nicaragüense pensar que un estudiante pasa todo el día todos los días en la clase en silencio solo para que no se den cuenta que es nicaragüense es sumamente doloroso profe para que yo voy a a seguir hablando cabecar si eso da pena que que vergüenza si mejor que me sigan enseñando inglés o incluso mandarín pero este cabecar de a mí y eso eran mis abuelos entonces aquí podemos ver dos que el estudiantal necesita poder valorar su propia cultura para sentirse con con pertenencia y también que puede desarrollarse con pertenencia verdad una con E y otra con I para que entonces se pueda trabajar de la mejor manera posible y desarrollar de la mejor manera posible en la sociedad luego esperamos también que las personas funcionarias comprendan situaciones relacionadas con la pluralidad cultural y esto implica las áreas que veíamos todo lo que corresponde a la identidad local a los diferentes contextos que se trabajan desde el aula la diversidad de grupos étnicos que podemos tener en el aula pero también la diversidad de nacionalidades y que a cada grupo etario se le trate conforme se merece todas las realidades migratorias porque ahorita tenemos tantos estudiantes rusos a que responde que tengamos tantas estudiantes chinas y venezolanas que pasó en el 2018 que hubo un flujo migratorio mixto desde Nicaragua y otros países pero principalmente desde Nicaragua entonces todas estas situaciones de la realidad nacional regional y mundial las tenemos que conocer para poder responder ante esas realidades en el aula recordar que comprender estas situaciones implica que yo pueda colaborar con la integración e inclusión escolar en primer lugar recordar que todas estas personas que de las cuales estamos hablando son seres humanos tienen ilusiones muchas de estas ya guardan mucho dolor en su corta edad por las formas en que tuvieron que salir de su país por las formas en que se habla de las personas o que ni se habla de las personas indígenas por la forma en que han tenido que pues de generación en generación luchar contra la discriminación racial y ya tienen una historia y eso nosotros lo podemos trabajar en el aula y que la integración e inclusión escolar empieza por la no re-victimización por acoger con amor y por establecer esa ese ambiente seguro en el sistema educativo aquí están a salvo aquí los valoramos aquí las reconocemos y obviamente pues también generar acciones con respecto a todo lo que hablábamos de la erradicación del racismo y la xenofobia nos vamos a ver un video que nos habla de un viaje por el ADN y después vamos a pensar si nosotros nos hiciéramos esto qué resultados daría realmente somos descendientes directos 100% de los españoles o nos daríamos cuenta de muchas otras cosas y ver acá dice que estoy compartiendo audio nuevamente pero si no volvemos a probar como ahora me indican si suena bien si se oye don Victor gracias gracias i'm proud to be in English so i've been to war for this country i'm really patriotic about coming in English well i am 100% islamic yeah definitely this is a kurdish wedding with my mom in the traditional kurdish clothes we're just proud black so that's it yeah i think we are probably the best country in the world if i'm honest think about other countries and other nationalities in the world are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly Germany yeah i'm not a fan of the Germans you might think that a little bit particularly India and Pakistan probably because of the whole you know the conflict because i have the side of me there's like that hates Turkish people not people but the government but French no it's just best you know it's just fact i'm more important than you i don't know you but in my opinion i am strong and i am people how would you feel about taking a journey based on your DNA um yeah i feel very intrigued what could you possibly tell me that i don't know so do you know how DNA works so you get half from mum and half from dad so 50% from each of them and they get 50% from their parents and back and back and back and all those little bits of your ancestor they filter down to make you you i need you to spit in this tube for me they spit up to the little black line that's a lot of spit the story of you is in that tube what's it going to tell me is is can you be a a solid iraqi i'm cuban No. J. ¿Can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? You read it out to us, please. Look at me. Wow. Didn't expect that. All of them. Wow. Caucasus, which was. Yeah. It's in Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece and. 32% And. 5%. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. You still need yourself someone? Eastern Europe. That's definitely moved. So to Europe now. I'm going to go a bit far right now, but this should be cool. That would be like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race. In a way, we're all kind of cousins in a broad sense. In a much more direct sense. You have a cousin. In this room. Turn around. And guess who it is. I didn't know I did. It's like my heart's pounding right now. I said it like. Yeah. From everywhere. I'm a real man of the world. Wow. That's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Hell yeah. Good. Okay. So, as we can see here in this video, through this exam, the ADN, las personas que estaban segurísimas, que eran 100% francesas o 100% más, tendrían ni un poquito de otros, ¿verdad? Se dan cuenta al final que realmente somos ciudadanos con una identidad planetaria, pero porque nuestro mismo ADN así lo configura. Entonces, acá tenemos que reconocer que nosotros como costarricenses no estamos exentos de esto, que nuestros grupos genéticos también responden a esta diversidad y que sería interesante, ¿verdad? De hacerlo, pero sin hacerlo incluso, tener esa conciencia nos ayuda a tratar mejor a personas diferentes a nosotros mismos y a nosotros mismos. Al fin de cuentas, acá nos apoya a reconocer que quien es diferente, el diferente, no solo yo, solamente al resto. Perdón, don Johnny, ¿me escucha? Ahora sí le escuchamos, qué pena, se nos fue por un momentito. Sí, voy a compartir de nuevo. Ok, entonces, como les decía, reconocer que el diferente soy yo, que yo soy diferente al resto. Y cuando nos ponemos a nosotros mismos en la posición de la diferencia, nos ayuda a aceptar con mayor facilidad a las demás personas. En este sentido, y a manera de conclusión, quiero darles tres grandes consejos, ¿verdad? Y es que, en primer lugar, tratemos a todas las personas, estudiantes y colegas que trabajan con nosotros en el centro educativo como recursos didácticos vivos, ¿verdad? Todas las personas nos pueden ayudar a enriquecer el currículum. Todas las personas nos pueden ayudar a enriquecer no solo el currículum, sino también todas las actividades co-curriculares. Luego, que nos relacionemos con la mayor cantidad de personas culturalmente diversas para que nos entrenemos a reconocer cuál es el trato culturalmente pertinente de todas ellas y se nos haga todo esto más sencillo. Y, por último, trabajemos todo este enfoque en un marco de disfrute, que nosotros podamos aprovechar toda esta diversidad y es que esa de la manera. Entonces, me despido o cierro esta presentación recordándoles que Eduardo Galeano, y en lo personal, yo creo firmemente en esto, que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó qué historias. Cuando reconocemos nuestra historia personal, cuando reconocemos las de nuestros padres, ¿verdad? Como colegas, y las de nuestros estudiantes, el mundo cambia, la educación cambia y se vuelve como realmente es, un acto de amor. Entonces, espero que esta línea les ayuden a fortalecer la vivencia intercultural en sus centros educativos y, como les decía, en sus vidas personales también, y estoy para servirles. Entonces, cualquier cosa, don Johnny o don Ramón, si pueden poner en el chat mi correo electrónico y con muchísimo gusto estaré para servirles en cualquier tema relacionado con esto que se requiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Víctor, por su participación. Ha sido muy interesante. Realmente el contenido es toda una llamada de atención para cada uno de nosotros como docente en primera instancia, pero también como persona. ¿Por qué razón? Porque estamos encargados de hacer circular, hacer, tener este efecto multiplicador, sobre todo en nuestras instituciones educativas. Ante todo con la idea, todos somos seres humanos, todos somos personas, tenemos una misma dignidad y a todos se nos debe el mismo respeto. Ciertamente habrá diferencias de origen, diferencias culturales, etcétera, ¿verdad? Pero en todo momento somos personas únicas y repetibles a las que se nos debe el respeto. Y ese respeto también está muy relacionado con nuestra historia y con nuestra interculturalidad y, sobre todo, ir cultivando esta idea desde las aulas. Así que, don Víctor, muchísimas gracias por su participación y, pues, recordarles que allí en el chat ustedes pueden dar a conocer sus ideas, sus opiniones, sus inquietudes, pero además de eso también ya en el chat está el enlace para que puedan acceder al formulario de asistencia y poder completarlo. Entonces, por favor, revisen allí en el chat, poder dar clic en el enlace correspondiente, acceder al formulario y consignar su asistencia, que es muy importante dejar patente su participación en este webinario. Bien, y en este momento vamos a darle nuevamente la bienvenida a don Johnny Ramírez Fuentes, asesor regional de educación cívica, quien nos va a hablar de herramientas que existen en este momento para la atención del enfoque de la educación intercultural. Muy buenos días, don Johnny, y un gusto recibirlo nuevamente en nuestro webinario. Muchísimas gracias, Ramón. Ahora sí, algo muy, muy importante. Ya tuvimos un proceso de aprendizaje, de conocimiento y de sensibilización por parte del compañero Víctor, ¿verdad? Como siempre, él es muy empático y muy clarito en sus exposiciones. De veras que se le agradece mucho, pues, todo lo que nos ha aportado el día de hoy. Ahora yo quiero que hablemos un momento del aula, ¿ok? El aula. Ahora sí, ¿cómo llevo yo y cuáles son algunas de las herramientas que yo puedo utilizar para poder tener un enfoque de educación intercultural real en el aula? Porque, como se los dije anteriormente, debemos de evitar creer que educación intercultural es hacer una feria un día, no sé, colocarle algunas ropas a los niños y a las niñas y listo. Ya eso fue la educación intercultural, ya pasé, ¿verdad? O simplemente hacer una celebración el día de la raza y listo, punto. Ya eso fue, ¿verdad? Ese tipo de cosas, el día de las culturas, perdón. Este tipo de cosas, pues, no son parte, pero no es todo lo que es o lo que se pretende dentro de la educación intercultural, ¿verdad? Tenemos dos herramientas. Unas herramientas curriculares y unas herramientas concretas. Quiero dejar claro que toda esta exposición que yo voy a realizar está dentro del libro de los lineamientos de la educación intercultural, libro que todos tenemos acceso en la página del Ministerio de Educación Pública. E igualmente, nosotros se los podemos pasar a ustedes con muchísimo gusto por vía supervisión. Bueno, pero entonces, volviendo a esto, ¿verdad? Tenemos dos herramientas que nos pueden ayudar a implementar la educación intercultural dentro del aula. Como les decía, tenemos los elementos curriculares y los concretos. Dentro de los elementos curriculares, ¿verdad? Evidentemente, recordemos que la sociedad es la que nos da los elementos de que nos ayudan a configurar nuestras clases. En este caso, pues, nuestra sociedad tiene, cartaginesa, ¿verdad? Tiene sus particularidades, sus tradiciones, sus costumbres y su propia identidad. ¿Ok? Entonces, dentro de los elementos curriculares y qué nos puede brindar a nosotros la sociedad, tenemos la contextualización curricular, la pertinencia curricular y la memoria histórica. Entonces, estos tres elementos los podemos utilizar dentro de la clase. Ahora, usted de repente me va a decir, Johnny, pero es que fíjese que usted quiere que yo dentro del plan incluya este tipo de cosas. No es cuestión de meter en un plan y escribirlo, sino que realmente llevar a la vivencia del día a día estos tres elementos. O sea, que nuestras clases tengan parte de la contextualización, pertinencia y memoria histórica. Y vamos a ir poco a poco con esto, ¿verdad? Cuando hablamos de Cartago, típicamente, pues, podemos pensar en las tradiciones, costumbres. Muchas de ellas tienen connotación religiosa, como la pasada de la Virgen, como la visita a la Virgen de Los Ángeles, entre otras cosas. Por supuesto que aquí también debemos de incluir alimentaciones, comidas, tradiciones, etc. Ok, entonces, cuando hablamos de contextualización curricular, ¿verdad? Estamos diciendo que es la recopilación, sistematización e integración de los elementos y vivencias de las personas en una sociedad. Son aquellos elementos que pueden ser incorporados como recursos didácticos. Y aquí es muy sencillo, como les digo, no es cuestión de poner en un plan o de escribir en un plan, ¿verdad? Sino que es llevar al día a día, pues, nuestra comunidad, ¿verdad? Lo que está alrededor de nosotros. Como decía, de repente, un ejemplo. ¿Para qué voy a hablar sobre, en un problema de matemáticas? Porque voy a hablar de manzanas y uvas y puedo hablar de, no sé, de papas y café, por ejemplo. Entre otras, como un ejemplo, ¿verdad? El contexto nuestro nos brinda insumos, ¿verdad? Para analizar la realidad local, lo propio, el entorno y la cotidianidad. La cotidianidad es muy importante para el estudiante, para que pueda sentirse unido al proceso educativo. Y para poder lograr esta realidad local o este conocimiento, pues, el docente también tiene que conocer la realidad educativa del estudiante. Yo sé que aquí en Cartago tenemos muchos movimientos de parte de docentes, ¿verdad? Que hay tal vez un docente que vive entre ríos y que tiene que viajar, no sé, de repente a COT, ¿verdad? Y tal vez, pues, no conoce tanto la comunidad, pero es un deber nuestro conocer la comunidad y la cotidianidad del estudiante. También es fundamental tomar los elementos nacionales, ¿verdad? Para poder fomentar su, para poder fomentar la identidad frente a la identidad planetaria, que es lo que llaman actualmente. ¿Ok? Recordar que tenemos lo propio, lo nuestro y lo de todos. Cuando hablamos de pertinencia cultural, ¿verdad? Estamos hablando del proceso de identificación y empoderamiento de los valores propios culturales de cada pueblo, que son determinantes. Cada una de nuestras escuelas está inserta en una comunidad. Y la comunidad, pues, como dije anteriormente, da insumos y particularidades de cómo se desarrolla esta comunidad. Y estos deben ser vivenciados, deben ser parte de la vivencia diaria en nuestras clases. ¿Cómo se logra una pertinencia cultural? Bueno, primero que nada, atención a las particularidades de cada grupo cultural, ¿verdad? Debemos llevar las cualidades culturales y locales como parte de la cotidianidad dentro y fuera del aula. Tenemos que comprender que Cartago, en nuestro caso, ¿verdad? Cartago es lo que está dentro del aula, está fuera del aula, está más allá del distrito, más allá del cantón. Todos somos una gran comunidad con particularidades y características. Además, debemos buscar los mecanismos para que los estudiantes vivan de forma armónica con estas características, con respeto nuestro propio y a los escenarios de la diversidad cultural. ¿Cuál sería la ruta educativa que nos indica el documento? Bueno, él nos habla de que el docente debe reconocer el grupo étnico, debe reconocer la comunidad, debe reconocer la identidad nacional, debe reconocer las características del grupo etario, debe reconocer la variedad lingüística que tiene una comunidad, entenderla, comprenderla, llevarla al aula, ¿verdad? Y con esto vamos a lograr desarrollar la pertinencia cultural. Es poder, al fin y al cabo, esto es poder llevar al aula, ¿verdad? La cotidianidad y las características de la comunidad, tanto tangibles como intangibles. Y que esto se vuelva significativo para el estudiante. Cuando hablamos de la revitalización de la memoria histórica, ¿verdad? Como una herramienta, es que no podemos dejar de rescatar y de recordar lo que somos, ¿verdad? Es fundamental que la memoria histórica nos permite rescatar sucesos y sujetos históricos que a veces no se observa dentro de la historia oficial y que nos ayuda a contraponer, exaltar y diferenciar los cimientos de la identidad regional. El día de ayer, justamente, estuve en un acto cívico en un colegio acá en Cartago, donde se estaba celebrando, o perdón, se estaba conmemorando el terremoto en Cartago en 1910. Y yo les decía a los chicos y a los docentes que qué importante que era esto, ¿verdad? Si bien es cierto, no es un acto de verdad de felicidad ni mucho menos, ¿verdad? Sino que es un acto de conmemoración del rescate de la memoria histórica, de recordar los hechos del pasado y cómo estos vienen a afectarnos a nosotros. También la revitalización de la memoria histórica ayuda a que los estudiantes puedan entender quiénes son socialmente, cómo funcionan, cómo vive la sociedad en la que estamos, los valores, tradiciones y costumbres. Pero, como decía don Víctor, ¿qué pasa si un estudiante viene de otro lugar? Bueno, y con otras características y con otra historia y con otro idioma incluso. Bueno, pues, simple y sencillamente es de si el estudiante así lo gusta y así puede tomar estas experiencias y enriquecer el aprendizaje dentro del aula. Algunas buenas prácticas relacionadas con la pertinencia y la contextualización curricular, ¿verdad? Y la revitalización de la memoria histórica está utilizar todos estos elementos dentro del proceso educativo, no en ciertas fechas o en conmemoraciones, ¿verdad? Es muy importante partir siempre de lo autóctono y de lo propio en la comunidad. A veces nosotros en las clases tenemos libros o se compran libros que se circulan o se venden a nivel nacional y a veces estos libros no le dan un enfoque, ¿verdad? Para dar las clases no se dan un enfoque local. Pues, bueno, es nuestra tarea poder darle este enfoque local al proceso de enseñanza y aprendizaje. También es muy importante articular lo nuestro, lo propio, lo local, lo nacional y lo global, ¿verdad? Es comprender que estamos en un planeta donde todos tenemos derecho a voz, voto y lo más rico es que somos diferentes. Por supuesto, desde luego, no podemos olvidar las raíces para poder disfrutar de la diversidad. Estas herramientas, y aquí vamos a ir a un punto sumamente importante. A veces las personas creen que el tema de la educación intercultural debe ser un tema de estudios sociales y punto. Listo, nada más. No, para nada. Esto debe ser aplicado en todas las asignaturas. Debemos de capacitar a todo el personal sobre estas herramientas y fomentar la autoformación, el respeto, la historia, ¿verdad? Debemos elaborar materiales didácticos relacionados con el tema, relacionar actividades co-curriculares, ¿verdad? No está mal y no he dicho en ningún momento, ¿verdad? Que esté mal hacer ferias o festividades específicas que tengan relación con interculturalidad. Eso está bien y es aplaudible y se agradece, ¿verdad? Pero esto debe ser una vivencia del día a día. Debe ser una vivencia de todos los días en nuestras clases. Además, podemos hacer giras, charlas, conferencias, cineforos, análisis de canciones, juegos. Y podemos también proyectar y reconocer los aspectos gastronómicos que tiene nuestra comunidad. O sea, debemos ir de los, ah, bueno, perdón, ahora sí. Vamos de, vamos a referirnos a recursos más concretos. Ok, usted como docente, ¿a qué recursos tiene acceso? Bueno, primero que nada está el documento que ya les expliqué o les dije, ¿verdad? Que existe, que es este que tienen en pantalla sobre los lineamientos de la educación intercultural, ¿verdad? Donde viene muy clarito y muy explicado qué es lo que se comprende como educación intercultural y cómo llevarlo al aula. Eso está en las páginas del Ministerio de Educación Pública. Tenemos este otro libro también de manera digital que se llama Educación e Interculturalidad, lo propio, lo nuestro y lo de todos. Tenemos este libro en digital también que se llama La Afrodescendencia en Costa Rica. Repito, todo esto lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Educación Pública. Tenemos una enciclopedia sumamente bonita, ¿verdad? Que se puede encontrar en físico y en digital que habla sobre los diferentes territorios indígenas en Costa Rica. Son siete tomos donde habla sobre los bríbris, cabécares del Chiripó, los pueblos indígenas, el mundo nove, los huetares, chorotegas, malecus, entre otros. Tenemos este otro libro que se llama Cosmovisión Indígena, Bríbris y Cabécar para docentes indígenas del segundo ciclo. Tenemos este otro libro que se llama Población Refugiada en el Sistema Educativo Costarricense. Tenemos este otro libro que se llama Migraciones, Convivencia y Educación Intercultural. Tenemos este otro libro que se llama Programa de Investigación de Educación Intercultural, Elementos Conceptuales y Marco Programático. Y pues todos estos, como les dije, los pueden encontrar de forma digital en la página del Ministerio de Educación Pública. Esto lo pueden encontrar en la página específica del Departamento de Educación Intercultural. Ahí también vamos a encontrar otros recursos didácticos que pueden ayudarnos, como videos, libros, guías educativas, entre otras. Eso sería de parte mía con respecto a lo que son los instrumentos que podemos utilizar para llevar al día a día nuestra educación intercultural. O los fundamentos del enfoque de la educación intercultural. Sí, quiero dejar clarito que todos estos materiales están en la página del Ministerio de Educación Pública, en la página del Departamento de Educación Intercultural. Son de acceso gratuito y se pueden simplemente bajar en línea. Eso sería de parte mía. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, don Johnny, por su participación y por darnos a conocer, pues, todo este material tan importante que está a nuestra disposición y que perfectamente podemos llevar a nuestras aulas y nutrir con ellos y desde ellos este enfoque de educación intercultural. En este momento me voy a referir a algunas experiencias exitosas que hemos tenido acá en la Dirección Regional de Educación de Cartago y también algunas actividades que se han llevado a cabo en años pasados. Recordar que en el 2014 se decreta como sitio de la memoria histórica de la presencia afrodescendiente el lugar donde se ubicó la Puebla de los Pardos en la ciudad de Cartago. Allí tienen ustedes, pues, el número del decreto con el que se llevó a cabo este nombramiento, por llamarlo de alguna manera tan importante. En el 2019 se realizó el primer foro celebrando la Puebla de los Pardos, primer sitio de memoria histórica afrodescendiente en Costa Rica. Si mal no recuerdo, esta actividad se realizó en la Escuela Ascensión Esquivel. Igualmente, en ese año se llevó a cabo un asesoramiento con los lineamientos de la educación intercultural en las aulas allá en Turrialba. Por cierto, este asesoramiento estuvo a cargo de don Víctor Pineda y quienes participamos por la Dirección Regional de Cartago fuimos los miembros de la comisión. En el año 2021 se llevó a cabo el segundo foro conmemorativo del Día de la Puebla de los Pardos, primer sitio de memoria histórica afrodescendiente en Costa Rica. Y fue este evento llevado a cabo a través de la virtualidad. En el año 2021 se publicó la revista Ruta a la Independencia, que nace precisamente aquí en la Dirección Regional de Educación de Cartago y cuyos números se les hizo llegar en su debido momento, pues a través de los correos electrónicos. En el año 2021 se llevó a cabo un asesoramiento sobre educación intercultural al personal de la Dirección Regional de Educación de Cartago, al Departamento de Asesorías Pedagógicas y también se tuvo la participación de los señores y señoras supervisoras que nos acompañaban en ese momento. Este año me es grato decirles que también se aborda la temática de la educación intercultural con la publicación de la revista electrónica que lleva por título 29 de octubre. Así que ya hay una primera edición y estamos preparando la segunda edición de esta revista 29 de octubre, que hace referencia a una fecha relevante en la historia cartaginesa. Y Dios mediante, en este año llevaremos a cabo el tercer foro sobre la Puebla de los Pardos como sitio de memoria histórica. Es algo pues que ya se está planificando para los próximos meses. Y pues quisiéramos solicitarle en este momento también a don Víctor algunas palabras finales, verdad? No sin antes solicitarle a don Johnny que nos haga referencia a algunas participaciones que se han llevado a cabo en el chat, sobre todo en lo que se refiere al respeto de las distintas culturas, al respeto del ser y el quehacer de cada una de las instancias y provincias en Costa Rica. Y también hay una denuncia, verdad? Que se hace, se le hace a los habitantes de Cartago con un término peyorativo. Don Johnny y posteriormente don Víctor para sus palabras finales. Sí, muchísimas gracias, Ramón. Bueno, voy a leer algunos de los comentarios que tengo acá en el chat, verdad? Por ejemplo, dice las distintas culturas se enriquecen la propia. Las culturas no se juzgan ni se comparan, solamente se respetan. Eso es una pregunta y si le voy a pedir a don Víctor, tal vez si me la puede contestar, nos consultan. El MEP ha colaborado en resucitar la lengua huetar en la región o ya ni siquiera existe información sobre esta lengua? Don Víctor. Sí, muchas gracias. En ese sentido, les comento que con respecto a la lengua huetar, ya lo que quedan son algunas palabras, pero no, no se pueden crear gramaticalmente oraciones con sentido ni saber cómo, cómo las conjugaciones y demás. Entonces, por eso es que ya está declarada como extinta. Entonces, no, no, no se pudo hacer nada. Sin embargo, con la lengua brunca y con la lengua teribe, sí se está haciendo, pues, un trabajo fuerte para la revitalización de la lengua brunca y la resucitación de la lengua teribe. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Otro comentario que tengo por acá, verdad? Dice dentro del mismo país se discrimina a los que provienen de otras provincias como Guanacaste o Limón. Otro comentario dice, somos híbridos. Se lo acabo de decir a mis estudiantes de quinto grado. Y un comentario que tengo acá, verdad? Dice así. Más que una pregunta es un comentario. Los habitantes de Cartago constantemente nos vemos violentados e irrespetados con el pésimamente mal utilizado término cartagada. Un término despectivo muy usado en ámbito futbolístico y que se ha trasladado a cualquier fallo de nuestros habitantes. Sí, efectivamente, verdad? Es un poco triste que se ha utilizado últimamente o en algunas ocasiones algunos elementos de la idiosincrasia cartaginesa como una forma de burla, verdad? El otro día estaba escuchando o leí que decía algo así como si te acuestas a las seis de la tarde es que eres cartago, verdad? Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, compañeros y compañeras, nosotros debemos de tomarlos y darles un enfoque positivo dentro de nuestras aulas. Creo que lo más importante es no negarnos a una característica que puede ser que tengamos nosotros como como personas que vivimos en cartago, pero lo que debemos hacer y me parece a mí y don Víctor tal vez me corrige o me ayuda con esto, verdad? Es que estos elementos particulares que tenemos como personas, lo que debemos hacer es darle el enfoque positivo, verdad? Darle en comprender su origen histórico que va muy de la mano con lo que yo les decía de la pertinencia y la memoria histórica, verdad? Para poder entender más bien sentir que si de repente nos quieren dar un insulto, en realidad lo que están haciendo es revitalizando algo muy, muy nuestro, muy particular y que nos ayuda a definirnos como cartagos. No sé si don Víctor tendrá algún comentario con respecto a esto. Sí, claro que sí. Quiero referirme rápidamente a dos cuestiones. Una es sobre lo que nos indican de que se discrimina a los que provienen de otras provincias como Guanacaste y otra de esto del término cartagada. Bueno, en primer lugar, la migración también la tenemos que reconocer como una migración interna, verdad? Y cuando nos vamos de un lugar a otro, reconocemos que hay tanta diversidad de nuestro país que las formas de referirnos a ciertas cosas o incluso este el acento es diferente entre una provincia y otra. Y eso, compañeras y compañeros, también lo tenemos que tomar en cuenta que nosotros como docentes nos manden a una regional o a otra cambia la cultura y tenemos derecho a que seamos respetados con compasión, verdad? A todo el proceso de transición y también a que se respete nuestro trabajo, verdad? Nuestra percepción de la cultura, pero también nosotros con esas habilidades interculturales que hablábamos. Entonces, este trabajar el. El apertura por la cultura interna de donde estamos llegando y ahora con cuánta más razón, verdad? Con las personas estudiantes, pasar de una provincia a otra, de un cantón a otro puede tener cambios muy fuertes y que tenemos que considerar y que muchas veces, como es igual es costarricense, no hay ningún proceso migratorio externo. Entonces, no se no se contempla, pero sí es importantísimo tomar esto en cuenta. Y con respecto a la cuestión de la carta, a quien haya hecho el comentario que me parece muy valioso. Recordemos que a partir de la asertividad podemos nosotros expresar y marcar límites, verdad? De qué nos gusta y qué no nos gusta, qué se acepta y qué no acepta. Pero esto implica, como decía don Johnny, una clara, un claro reconocimiento de mi identidad cultural, de mis raíces culturales. Y si como colectivo se pueden expresar ante esta verdad, incomodidad, todo se puede trabajar dentro del marco del respeto y como les digo, desde el marco de la asertividad. Gracias, don Johnny. Muchísimas gracias, don Víctor. Este, bueno, ya estamos terminando y ya con respecto, ya estamos con el tiempo justo, verdad? Con lo que se les pidió a los compañeros docentes que estuviéramos y de veras que pues quisiera solicitarle a usted unas palabras finales para cerrar el este esta videoconferencia. Don Víctor, gracias. Sí, claro, perdón, tenía el micrófono apagado. Como hemos hablado hasta el momento, la interculturalidad se puede trabajar desde un enfoque, perdón, desde un marco de disfrute. Nosotros podemos vivir esto cotidianamente y no convertirlo jamás en una carga. A través del enfoque intercultural podemos visibilizar a todas aquellas poblaciones y a todos aquellos hechos que históricamente han sido invisibilizados. Traer a la luz a través de la educación es reivindicar a muchas personas, a muchas tradiciones y a muchas poblaciones que se lo merecen por el hecho de ser humanos. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y espero que a partir de lo que hemos conversado pueda enriquecerse su práctica educativa y reconocer siempre a todas las personas y que ustedes como docentes también siempre sean reconocidos. Muchísimas gracias, don Víctor, por esas palabras. Gracias, don Víctor. Muchísimas gracias y bendiciones para todos y todas.